Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño buenos aires, y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron la tres, perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez, y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron la tres, perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, echa a llorar y qué pasa a buscar, yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan, río de botellas de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late, mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate, el traje combina con la Mercedes Granate, no hay otro por más que yo trate. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todo lo que es mío, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale, guacha, suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta, por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te traigo, el domingo misa, estoy a ver si me garantiza que te me pidas como quien graba con Visa y B. Salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Jugué en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Jugué en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Jugué en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Jugué en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Jugué en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Jugué en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto.